Si trabajas o vas a trabajar en el ámbito de la terapia de pareja, es seguro que vas a ver en más de una ocasión intentos de manipulación de un miembro de la pareja hacia otro miembro de la pareja. Tu papel como terapeuta va a consistir en entrenar a esta víctima de esa manipulación para que consiga reconocer en primer lugar la manipulación y en segundo lugar ponerle frente. Para eso, en este vídeo te voy a hablar de las 10 frases más habituales que he visto yo en consulta que esconden detrás una clara manipulación. Hablarle tus pacientes de estas 10 frases va a servir para que sean más conscientes de cuándo hay manipulación y de cuándo tienen que parar. La primera de estas frases es, si me quisieses, lo harías por mí. Aquí un miembro de la pareja está tratando de identificar el amor con un comportamiento. Si hay amor, lo normal es que hagas esto. Y está como poniéndolos al mismo nivel y asociando una cosa con la otra como si fueran la misma. Si esa persona víctima de la manipulación no lo analiza o no lo procesa, puede llegar a pensar, ¿Para, ostras, realmente es que no le quiero? Sí que le quiero, entonces tengo que demostrarle que le quiero haciendo eso para que haciéndolo vea que le quiero. Aquí el manipulador o la manipuladora está consiguiendo de su víctima que lleve a cabo un comportamiento porque le confunde. La confunde. La manipulación tiene que ser capaz de decir, no, yo te quiero, yo estoy convencida o convencido de que te quiero, pero llevar a cabo ese comportamiento es una decisión independiente del amor por ti. Puedo tener un grandísimo amor por ti y puedo, a pesar de eso, decidir no hacerlo. Decidir no acompañarte a ese sitio, decidir no celebrarlo de esa manera, decidir no llevar a cabo este acto sexual incluso. Es decir, puedo quererte muchísimo y no hacer eso. De esta manera, con estas frases, esa posible víctima de manipulación es capaz de decir, no acepto esta frase, le pongo ese freno. La segunda de las frases es, nadie te entiende tanto como yo. Aquí la persona manipuladora está tratando de quedar como de que conoce todo lo de la persona, que es como el salvador, que es como el protector o la protectora, que es una persona que siempre va a estar ahí, que te conoce al milímetro, y entonces nos sentimos como amparados, como cobijados, como arropados. Cuando esto nos dejará de ser una falsa protección. Esa persona nos conoce, es verdad, conoce partes de nosotros, pero eso nos justifica que tengamos que entregarnos totalmente a esa persona. Es como si esa persona hiciese el papel de padre o madre protector y nosotros de niños desprotegidos que tuviéramos que abandonar nuestros criterios valores para someternos a lo que ese padre protector o madre protectora nos impulca. Aquí lo que le tendríamos que decir a esa persona es, es verdad que me conoces muy bien, pero eso no va a llevar a que yo renuncie a lo que quiero, a que yo renuncie a mis opiniones o a mis valores para ceder totalmente a lo que tú quieres por que me conozcas muy bien. La frase número tres es, eres demasiado sensible, todo lo conviertes en una montaña. Cuando el manipulador o la manipuladora utiliza esta frase de manipulación, está tratando de invalidar emocionalmente a la otra persona. Decirle, en otras palabras, tus emociones son injustificadas, tu reacción es exagerada e injustificada, por lo tanto no tienes un control ni de tus emociones ni de tu reacción. Aquí vemos entonces que estamos tratando de invalidar a la persona diciéndole, algo en ti está mal. Si esa persona se lo cree, puede pensar, caramba, es que a lo mejor he sobre reaccionado, a lo mejor le estoy dando importancia a esto y no la tiene. A lo mejor resulta que quien está equivocada soy yo, quien está equivocado soy yo. El invalidar las emociones y los sentimientos como frases como esta que te aparece en la pantalla es otro de los frecuentes intentos de manipulación. La cuarta frase es, yo lo hago por tu bien. Aquí estamos tratando de impedir el ataque hacia esa persona que lleva hacia ti un comportamiento directamente desagradable o que no va contigo o que no quieres que llegue acá. Como, no te puedo contradecir porque tú lo estás diciendo por mi bien o tú lo estás haciendo por mi bien. Como, no quiero que vayas a esa fiesta, yo te lo digo por tu bien. Digo, no, no me lo dices por mi bien. Me lo dices porque no sabes cómo manejar tus celos mientras te quedas en casa porque yo voy a esa fiesta. Pero fíjate que en esa fiesta vas a tener un montón de moscones alrededor y te van a hacer pasar por una situación muy incómoda. No, no. Aquí yo me sé valer por mí mismo o por mí misma, sé defenderme y sé manejarme. Quien lo está sabiendo manejar esta situación eres tú porque te encontrarás muy incómodo quedándote en casa y pensando que puedo estar haciendo. No lo estás haciendo por mi bien, pero los manipuladores y las manipuladoras van a utilizar este intento de que pienses que lo están haciendo por tu bien. La frase número cinco es todo lo que hago es por ti y no me lo agradeces. Aquí tratamos de aludir a esa educación en la infancia de que cuando alguien nos hace algo por nuestro bien tenemos que dar las gracias. De pequeñitos, cuando éramos niños o cuando éramos niñas quedaba un caramelo y decían, a ver, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice tú? ¡Gracias! Es decir, alguien hacía una acción buena hacia ti y como que te obligaban a dar las gracias porque eso es una pauta de educación. Razonable, por lo tanto. Pero llevas a adulto o adulta y tu pareja te dice es que yo esto que hago es por ti para tu bien y hace así como me lo agradeces. No me lo estás agradeciendo nada. Vemos entonces que una de las partes, la manipuladora lleva a cabo un comportamiento indeseado, por la otra parte un comportamiento incluso nauseabundo o horroroso, horrendo y se espera como lo hago con la intención de ayudarte se espera que tú me lo agradezcas. Y cuando lo que tú haces es decir es que yo no quiero que hagas eso es que te estás pasando es que te estás pasando de la raya ahí el manipulador dice ¿así me lo agradeces? Después de que lo hago por tu bien. Entonces la persona manipulada tiene que darse cuenta de esta frase inmediatamente y nada más aparezca en la conversación tiene que decir ¡Ojo! Están tratando de manipular. No voy a dejar manipular. Tu papel, recordemos, como terapeuta de pareja será enseñarle a esa persona a identificar esta frase que aparece debajo de mí inmediatamente en la conversación y ponerle fred. La sexta de esas frases es cada vez se hace más complicado hablar contigo o tratar contigo aquí volvemos una vez más a utilizar esa estrategia de invalidar a la otra persona es la otra persona la que no sabe manejar sus emociones manejar su comportamiento expresarse de manera adecuada tener una comunicación adecuada estamos como anulándola por completo no se puede hablar contigo cada vez es más complicado hablar contigo o tratar contigo yo soy una persona que hablo bien soy una persona que se expresa bien soy una persona que te trata bien pero tus reacciones son inasumibles tus reacciones no tienen lugar no nos podemos permitir que sea así tus reacciones están fuera de lugar vemos entonces que esa invalidación sobre todo a veces si se hace de manera repetida puede hacer pensar a la víctima a lo mejor es que me estoy saliendo de mis límites a lo mejor es que mi comportamiento mis opiniones son demasiado extremas a lo mejor tengo que dar pasos hacia atrás y abrirle la puerta a esa fuente de conocimiento que es mi manipuladora o mi manipulado de esta manera las personas renuncian a su propio punto de vista a lo que quieren hacer para hacer solo lo que quiere la persona manipulada la frase número 7 es ¿cómo me puedes tratar así? volvemos una vez más a invalidar el comportamiento de esa persona ¿cómo me puedes rechazar así? ¿cómo me puedes hablar de esta manera? ¿cómo te puedes negar a todo esto? ¿cómo es posible? es como algo malo hay en ti porque esta forma de tratar no es lógica no es razonable después de todo lo bueno que yo soy no es justo volvemos entonces con una frase que ojo nada más aparece hay que encender las alarmas porque puede esconder detrás una manipulación la frase número 8 es nunca me tienes en cuenta las frases con nunca con nunca o con siempre con esas dos palabras suelen ser habitualmente ya bastante cercanas a la manipulación tenemos que tener mucho cuidado cuando la otra persona nuestra pareja nos dice frases que contienen esas dos palabras y sobre todo esta que aparece debajo de mí nunca me tienes en cuenta aquí lo que busca la persona manipuladora es que la otra que la víctima empieza a pensar en lo malo que es o lo mala que es se arrepienta y dirá caramba es verdad tengo que cambiar esto y tenerte en cuenta a ver ¿qué es lo que me quieres decir? ¿cuál es tu punto de vista? voy a anular tapar mi punto de vista para tener en cuenta tu punto de vista para que así no te cabrees porque si yo tengo en cuenta tu punto de vista tú vas a estar bien y no me vas a decir frases como esta de nunca me tienes en cuenta entonces yo al final presto atención a una orden por tu parte que no quiero inicialmente acatar pero si no acato esa orden voy a escuchar de nuevo esta frase de claro es que tú vas a la tuya y nunca me tienes en cuenta y eso me va a hacer sentir culpable por lo tanto para no sentir culpa que es una emoción tremendísimamente desagradable lo que hago es tratar de tener muy en cuenta la opinión de la otra persona y por lo tanto también obedecer porque claro tener en cuenta esa persona lo dice para que lo hagas no solo para que lo escuches nunca me tienes en cuenta la frase número 9 es te comportas igual que quien sea es que te comportas igual que tu madre te comportas igual que tu padre eres igualito que tu padre eres igualito que tu hermano de verdad los dos hacéis exactamente lo mismo los dos no me traéis en cuenta cuando los dos ta 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 o eres igualita que tu amiga aquí lo que tratas es de que la persona diga ostras me está identificando con una persona con la que yo te quiero diferenciar yo soy una persona independiente si me dicen eres igualito que esta persona señalando algo desagradable para yo separarme de esta persona tengo que ser alguien diferente y por lo tanto tengo que dejar de hacer eso que es desagradable para la otra parte como ves una vez más con esta frase estamos consiguiendo que esa persona al apartarse de una opinión sea más fácil que exceda a quien a la opinión de la persona manipuladora y la décima y última es estás loco o estás loca o deberías ir al psicólogo porque esto no es normal aquí lo que tratamos es de desacreditar la cordura de la persona hacerla que dude de su salud mental hacerla que piense que sus decisiones sus valores sus opiniones quizás son decisiones valores o opiniones de una persona que tiene poca conciencia poco raciocinio y que necesita una opinión experta de un profesional en salud mental para que la corrija y la reoriente como si dijéramos no te funciona bien la cabeza tienes que ir a alguien que te ayude a pensar de manera adecuada ¿cómo es de manera adecuada? como yo te estoy diciendo pero como dices algo contrario debes estar loca te falta un tornillo tienes que ir al psicólogo a la psicóloga entonces es otra otra de las frases más habituales como te he comentado que utilizan las personas manipuladoras para lograr ese fin de la manipulación entonces toma nota de esas 10 frases que hemos visto recuérdalas y en tu terapia con esos pacientes puedes explicársela a esa víctima o incluso puedes hablarlo también con la pareja dentro de esa comunicación o en la consulta para que los dos se den cuenta hablen y trabajen sobre los intentos de manipulación como en primer lugar identificando esas frases cuando uno la dice y haciéndoles ver que son frases propias de una persona manipulada espero que te haya gustado esta lección vinculada con la manipulación de personas y te animo ahora a seguir por el resto de los vídeos y de las lecciones de este curso de terapia de pareja de la asociación española de psicología sanitaria nos vemos en otra lección hasta luego